Que si digo algo, me va a quitar a mi hijo. Me lo ha dicho y lo va a hacer. Está bien. Tranquilízate, tranquila. Voy a ayudarte. A Karina, vas a hacer esa prueba. Y vas a salir de aquí, te lo prometo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? MaKarena, vístete y sal de aquí. ¿Te estás enterando? ¿Dónde está la tele que nos has prometido? No hay gentestop de aquí. ¡ lord! ¡síforma, ictor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Y ahora qué, zorra? ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! Espera, espera, espera. No deberíamos estar haciendo esto. Y sobre todo porque nos están viendo en las cámaras. ¿Qué? ¿Por qué eres tan tozuda, Macarena? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué...? ¡Quieta! ¡Quieta! ¡No! Me caes bien, Macarena. Pero no puedo permitir que otras presas piensen que se pueden quedar con mi dinero y no pagarme la droga. ¿Me entiendes? Ya. ¡Qué bonitas! ¿Y tu precio? El precio para ti, que no tienes dinero, son tus preciosos pezones. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!